Bienvenidos a Global Energy TV, te saluda con mucho gusto Cristal Mendibil con la información al momento del sector energético. Estas son las noticias. A pesar de la crisis económica por la pandemia del COVID-19, las empresas privadas mantienen su meta de producción petrolera para este año. La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos estima que producirán 75.000 barriles diarios de crudo al cierre de 2020, un incremento de 50% comparado con el cierre del año pasado. Merlin Cochran, director general de la Amechi, dijo que es muy pronto para medir el impacto de la empresa sanitaria en la industria petrolera, por lo que la asociación tendrá que revisar contrato por contrato. Pese a la incertidumbre, comentó que algunos contratos como el de Eni, Hotshi y Feelgood con Petroval tienen el potencial para conseguir las metas de producción previstas.